Bienvenidos al juego del profesor inventos. El día de hoy el primer juego será Suscríbete y prende la campana. Quien no lo haga, será eliminado. Jugaremos, suscríbete y prende la campana. Primero necesitaremos una lata de mis frituras favoritas. Son tan deliciosas. Una vez nos hayamos devorado todo el contenido, procederemos a limpiarlo muy bien. A los guardias con cara de figura geométrica no les gusta que las cosas estén sucias. Hay que tener cuidado. Con un afilado cuter rebanaremos la parte superior de la lata de pringles, usando de guía el límite inferior de la franja amarilla. Saca la regla y con tu fuerza jeda ya trae hacia ti ese plumón indeleble para después sacarle la tapa con la boca para verte cool, o como perro sarnoso, después de marcar el centro con una cruz. Tendremos que abrirle un pequeño agujero con la ayuda de tu taladrote. Busca la broca exacta que necesitamos, ponla en su lugar y perfora esa lata. Ten cuidado de no romper la lata o serás eliminado, ¿entienden? Como la galleta de la serie. Es que me gustó bastante la serie de los coreanitos. Con la ayuda de un clavo que calentaremos hasta que se ponga tan negro como tu alma, perforaremos la tapa plástica que colocamos sobre la base de la lata justo donde el otro orificio se encuentra. Dejaremos descansar un momento esta pieza y comenzaremos con la parte mecánica electrónica de este divertido juego. Tengan bastante paciencia, ya que, aunque la idea sigue siendo la misma, digamos que la dificultad de este sistema aumentó considerablemente. ¿Están listos? Después de pelar los cables, conectaremos cada uno de ellos a ambas clavijas del motor que se encuentra insertado sobre la lata. Otra vez la hacemos a un lado y sacamos la caja de herramienta profesional en la que deberíamos tener una broca como la que ven en pantalla. Cerramos la caja y la volvemos a guardar. A nuestro buen amigo el taladro le pondremos la broca que acabamos de sacar, para poder agujerear uno de los costados del envase, por el cual debemos poder meter ambos cables previamente conectados al motor. Les dijimos que una de las reglas era que estaba prohibido hablarle a la policía, pero puede que su auto no sea de utilidad. Después de desmantelar el auto policial y hacer las conexiones correspondientes, aplicaremos pegamento instantáneo dentro del envase para unir y esconder ahí la placa electrónica junto con las baterías. Con esto nuestra muñeca diabólica podrá girarse cuando quiera. Hablando de ella, tenemos que crearla, y para eso necesitaremos la barata y accesible impresora 3D, que son unos cuantos miles de pesos. Primero haremos la cabeza, que separaremos de la base como cuando haces hielitos. Luego haremos todas las otras partes del cuerpo como las piernas y brazos. Reúne todas las piezas en un solo lugar y saca tus herramientas de artista, ya que haremos de esta macabra muñeca una obra de arte. Primero comenzaremos con el naranja zanahoria. De este color será todo el vestido de colegiala. Asegúrate que la pintura entre por todos los solanes de la ropa. Seguiremos con el amarillo queso de nachos, y así sucesivamente con los demás colores. Les conté que cuando estaba en la universidad fui parte durante mucho tiempo del grupo representativo de pintura. El arte es uno de mis muchos talentos. Llegué a pintar un ramo de juguetes mexicanos, un tiburón con un ojo en la boca, y hasta el chapulín colorado. ¡No contaban con mi astucia! La maestra siempre me regañaba por platicar mucho porque hacía que mis compañeros se confundieran y pintaran mal sus cuadros. ¡Hola maestra Arely! ¡Míreme! ¡Salí en la portada! Ya casi terminamos de armar todas las partes de nuestra muñeca Frankenstein. Aplicaremos pegamento sobre sus pies y la uniremos a la tapa del envase. ¡Miren! ¡Está viva! Busca dos mini jeringas de bebé, a las cuales les retiraremos el apoyo, y le crearemos un par de orificios uno encima del otro con el taladro pequeño. Meteremos un cable por cada uno de los orificios de ambas jeringas. Con un afilado cúter rebanaremos el excedente del apoyo. Trae a nuestra querida amiga la muñeca, y hazle un par de cortes en forma de cruce en el lateral de la lata para poder insertarle ambos componentes que funcionarán como lanzadores para los jugadores que sean eliminados. Y tapamos la salida del líquido como cuando tú comes frijoles y tapas el baño. Estos dardos de espuma nos ayudarán a darle matalí de liderón a los jugadores. Córtales toda la parte azul dejando únicamente la goma naranja, y pónsela a la jeringa insertándola en la salida del líquido que acabamos de taponear. Enrolla el cuerpo de nuestro nuevo proyectil Enfomi del color de tu preferencia. Estos los insertaremos en los dispositivos de lanzamiento. Vean lo letales que se ven. Ahora armaremos la base de todo nuestro pequeño juguete. Para esto necesitaremos cortar un gran rectángulo de cartón que mediremos con ayuda de nuestro tapete de corte. Haremos las conexiones necesarias entre los cables de nuestra mona coreana y nuestro transformador de energía. Creo. Trae dos cables con broche de tu caja de componentes electrónicos y conéctalos como observas en pantalla. Consigue unos interruptores con sus conexiones ya hechas y conecta el extremo suelto al cable sobrante de ambos transformadores. Para que esto no sea un cochinero, comenzaremos a unir todas las piezas en su lugar con pegamento y a instalar las baterías. ¡Qué circuito eléctrico más hermoso! Esta es la cumbre de mis inventos. Estoy tan feliz que... ¡pásenme un pañuelo! Le echamos un poco de perfume dentro a los proyectiles y los volvemos a poner. No sería uno de mis inventos si no llevara en su composición palitos de paleta. Marca con un lápiz y una regla el palito a 5 y 10 centímetros que cortaremos a continuación con unas tijeras. Necesitaremos más tapitas de refresco o de botellas de agua preferentemente para cuidar la línea. Recuerden que ya vienen las fiestas navideñas y en esa época tendemos a engordar cual pavo relleno. Con el compás abierto a la medida necesaria y su plumón integrado, dibujaremos un par de círculos sobre un plato de fiestas desechable. Cortaremos los dos círculos preferentemente con unas tijeras. El secreto está en ir girando la pieza de plástico conforme vas cortando. Vean qué hermosos. Aplicaremos pegamento en una de las tapitas para pegar ambos círculos por cada lado y les haremos un agujero central por lado con la ayuda de un muy caliente cautín. Esta pieza será algo así como el engranaje que moverá el sistema de bandas. A los dos pedazos de abatelenguas les haremos un agujero con el taladrito para poder insertarlos en un palito delgado seguido de nuestro engrane. Y otro abatelenguas más. Para que no se salgan aplicaremos silicón caliente en las partes sobresalientes para crear un límite. Cortamos el pedazo que nos sobra del palito con unos alicates y buscamos varias tapitas de agua extras, las cuales agujerearemos y aplicaremos pegamento para pegar los otros círculos de plástico que cortaremos. Inserta el motor de juguete por el orificio y asegura el pivote por la parte interior con pegamento instantáneo. Aplica más pegamento en la orilla de la tapa y fusionale el otro pedazo de plástico. Empala todo con fuerza. Repite el paso de taladrar el palito de paleta e insértalo en el palito de la pieza para terminar sellándolo con pegamento. Todo esto hay que pegarlo siguiendo una estructura específica sin la cual nada de esto funcionaría. Después de pegar las piezas una enfrente de otra, uniremos al motor un pedazo de madera delgada de manera vertical, seguida de otra horizontal. Todo lo demás se armará solo por la magia de la creatividad. Algo así como en la película de Fantasía 2000 donde Mickey versión Merlin ponía todos los utensilios de aseo a limpiar solos. Solo que aquí no terminarán desastre descontrolado. ¿Cómo que no han visto la película? Pero si no es tan vieja. Solo salió hace apenas 20 años. Para armar las bandas cortaremos un par de ligas y las amarraremos entre sí para volverlas más largas. Para instalarlas es muy fácil y sencillo. Simplemente ponlas sujetando ambos en grandes giratorios. Una vez instaladas todas comenzaremos a armar todo el sistema de activación para cada uno de los jugadores a base de cables, baterías y botones. Ya saben, una conexión por aquí, otra por acá, baterías hasta para regalar y pruebas de calidad. Hasta los ingenieros de Harvard se deberían inclinar ante mí. Para que nada de esto se salga de su sitio pegaremos todo a la base de cartón con nuestro super pegamento favorito. Comencemos a cerrar el dispositivo e imprime unas cuantas imágenes verdes que pretenderemos imaginar espasto. Corta todas las imágenes y con pegamento en barra forma un mosaico sobre un pedazo de cartón de la misma medida que la base. Estos pequeños imanes eran los que nos ayuden a desplazar a los muñequitos. Con la ayuda de un poco de cinta adhesiva uniremos los imanes a las bandas de cinta. Para que los jugadores puedan moverse crearemos tres bases circulares de cartón donde los imanes irán pegados y desplazarán a los muñequitos. Pintamos del color correspondiente a los jugadores. En este caso para pegarnos perfectamente los hicimos de color verde moco. ¡Miren la prueba de movilidad! Ni el más joven se movía tan rápido. Creamos una ranura sobre la tapa de cartón para que la muñeca diabólica pase sin problemas e imprimimos imágenes de paisaje rural como el que vemos cuando salimos de la ciudad. Instalamos el paisaje y probamos que todo funcione sin ninguna dificultad. Con algún objeto punzo cortante abriremos tres agujeros por donde los interruptores puedan pasar y con esto estaremos listos. Y si quieren darle un toque extra pueden nombrar cada botón y crear a los guardias extraños de la serie. Yo en verdad creía que sus caretas representaban algo de PlayStation. ¡Que comiencen los juegos del hambre! ¡Ah no! Estos tienen que ver con un calamar ¿verdad? Pues es que se parecen pues. Tenemos a un joven medio tonto, un viejito bonachón y una muchacha bastante ágil. ¡Jugador número 2 eliminado! ¡Era tan joven! Igual podrías retar a tus amigos y el que gane le pagan la comida. Los que pierdan por otro lado podrían ser castigados con cualquier reto humillante. ¿Quieren jugar? Estos han sido los inventos del día. Dense una vuelta por mi canal si quieren aprender a hacer más inventos increíbles y sencillos. Además, por aquí les dejo dos videos sobre más inventos sorprendentes y de este lado se podrán suscribir a mi canal para no perderse ninguno de mis videos. Muchas gracias por acompañarme en este tutorial. ¡Hasta la próxima!